Música Para reforzar las acciones de control y educación permanente a todos los actores de movilidad, la Secretaría de Tránsito estableció la creación de nuevos cargos y la vinculación de 16 guardas más. Esta semana ingresaron a nuestras filas de agentes 16 personas nuevas, entre ellas tenemos 5 mujeres y 11 hombres, que van a incrementar entonces el pie de fuerza que actualmente tenemos en la Secretaría de Movilidad. La Secretaría de Movilidad viene trabajando un plan especial en los sectores centrales de la ciudad, que más adelante tendrán expansión a los demás barrios. Las actividades establecidas para poner en marcha son las de control al mal estacionamiento, sanciones a motos que cometan algún tipo de infracción, apoyar el área de educación y concientización vial con jornadas pedagógicas y sensibilizar a los conductores al respecto de la vida en la vía. Diferentes sectores que van a ser intervenidos directamente por estos nuevos funcionarios, estamos implementando en este momento y desarrollando más bien, estamos desarrollando un plan de acción frente a los puntos que van a ser entonces intervenidos directamente por ellos. En este momento estamos en esa planeación. Estos nuevos guardias también se encargarán de atender algunas denuncias que ha hecho la comunidad sobre imprudencias de estacionamiento y exceso de velocidad de conductores en zonas de alto flujo vehicular y peatones, como los alrededores del parque central de Bello y áreas cercanas al centro comercial Puerta del Norte.